Va entonces, vamos a ir a cortar unos limonarios. Mira, yo me enamoré de aquí. Y mira, me imagino que aquí porque el palito se ha ido haciendo más aparradito, se ha cerrado como el caminito. Vamos a ver con cuánto nos alcanza, va. Mira. Miren cómo está ahí de tanto lindo. Los más grandes. Los que están re lumbrositos son los mejores. Este sí se mira que está bonito. Este mismo. Se miran más maduros. Los que ya los pobres se les estiraron. Este, por ejemplo. No. Ese les faltaba vida. Ah. Este que está arriba de usted. El otro. Ese es el nombre. Ese es el nombre. Ese es el nombre. Ese es el nombre. El ok. No va. Va de mil. Va que sí, mira, es chulo. Este palito quisiera tener en mi casa. Y una raspadora de hielo. La vas a duchar. Para minutos. Ya lo cortaron. Ya lo cortaron. Aquí estoy, nena. Roxana. Un día como está. Nosotros en la casa tenemos un raspador. Agarré un pedazo de hielo y este con una, la piedra de... ¿Mole? Lo hizo. Ajá. Lo... Lo quise. Le eché limón, chile y churro. Pero qué rico. Y yo vi antes con la escarcha que juntaba eso siempre. Y es malo. Usted le miraba un pedazo de una maquita de queso. Ajá. Eso es malo porque ese es el gas de la... Sí, yo antes sí. Pero las copitas fritas con limón. No. Échenle solo así con medio, medio. Arrayenles un poquito de la cáscara. Ajá. Y eso, freírlas. ¿Qué? Con aceite. Un poquito de aceite. Mamá. Sofreírlas con limón, aceite y un poquito de picante. Vamos. Es riquísimo. En serio. Riquísimo. Vamos, chicas. Ajá. Ya sé. Y mirad, con que hacen este pastel de limón. Y hacer pastel de limón a la cáscara, le rayan. Yo he probado ese. El pastel de limón. Y si quieren ir a la casa. El martes lleve. Lleve. Haga para vender y nos vende el martes. A mí me robaron. Depende cómo me salga porque es la primera vez que voy a hacer. Va. Utiliza el horno. Sí. O como todas las viendas. O como cuando vas a otra casa y te pones asentoso. En casa ajena. Vaya Betty por si miras el video es la imagen que siempre ha querido ver. Es lo que no ve en su casa hoy lo está viendo. Llego ya no veo. Ya lo veo, yo le llevo. A levantarme. ¿Ya llegas como visita? Pues sí. Me dejo que ver. ¿Qué hago? Dormir. No, este, mi papi contaba de que, mi papi decía de que un bicho tenía novia, va, y cuando iba a la casa de la suegra le rajaba leña, le jalaba agua, de todo. Y una vez le dice a la señora, la madre, el bicho, qué oficioso es su hijo, regáleme, quédelo ahí, porque en la casa no hacían nada, y estaba lechado, pasaba. No piense de que, yo siento de que uno muy huevón puede ser en su casa, su casa no la puede tener patas arriba y no hacer nada, pero ya ir a otra casa y todavía cortarse así, siempre que esté ahí. Y ahí te hablaste de la Gabi a hacerlo. Sí, por favor. La Gabi, desgraciada, todavía me sigue doliendo eso, la verdad es que dijo que yo la ponía a lavar cuando llegaba a la casa, fue show. Yo vi el video de ella, qué barba la verdad. Una vez, ahorita está diciendo qué show, mira, este, mire yo esa vez, cuando llegó la Gabi, yo estaba alabando y la Gabi estaba ahí, y yo por estar platicando con ella ahí en la party, que no estuviera ahí pura puta sola ahí adentro, le digo, venga, la vemos. Y dije, sí, ya mi ropa tenía, así como tres chirajos, la vó ella. Como trivotó un zapato a un lado. Solo jugaba un volado, me enchufó un zapato a un lado. No, no fui yo, vos lo botaste. Solo jugaba un volado, le echaba agua, y agua, y agua, y ahí, sí, fue hace poco, y ese día dijo de que yo, cuando ella iba a la casa, la ponía a lavar, y a mí mi corazón, es que fue show. No, pero ella me cayó. No, porque yo se quedó a una casa de ella, porque ella me decía, Gabi. Porque iba a pasar un carro blanco, y ella quedó a la casa, por eso se quedó. Eh, Gabi, pero fíjate que yo te entiendo, porque cuando querés a una persona, querés a una persona con solo ver, vos mira, con solo ver el carro te sentís bien y te alegrás. Sí, porque ella sabe que ahí en la casa lo único que puede hacer es verlo pasar, porque sabe que dónde es mi madre, y cómo no estás llegando. Cuando va él ahí, después va otra cosa, pero cuando hay otra cosa. Ah, en el carro. Ay, la Gabi, joder. Bueno, la Jenny y la Meli nos hacían, ah, hoy la Meli nos hacían hay que consentir, porque estamos en la casa de ella. Sí, la Jenny. De verdad que un señor, porque sí, pedía una serie haciendo limonadas. Ah. Ajá. Entonces, por si todavía ve los videos, aquí está, ve, ahí está la señora de la limonada. Ah. Este es. Y claro que están los limones. Sí. Y miren, hoy nosotros aquí tenemos, el palito de la casa está, pero, por si quieren envíos a Estados Unidos. Cabal, pero sí, fíjate que a la Jenny se le nota que es bien asignosa. Sí, pero es bien seria. Es bien seria, como bien así, bien chula. Ella venía a la misa, así bien, este, bien así, miraba como que era maestra, la vi. Viene el. La vi va al brazo. Viene el estilo. Ajá. Todavía está haciendo aquí, pues. ¿Qué era? A pausa. Sí, apenas tienen 15 años. Ah, sí, claro. ¿Tan 12? ¿Te lo van a celebrar? Cométalo. A ver, ¿qué tal? A ver. Nosotros podemos hacer primaveras. A ver, él va a celebrar, dice. A ver. A ver, él va a celebrar, dice. A ver, él va a celebrar los 15 años más. ¡Ja, ja, ja! ¿De dónde, me dice? A la que te dejaste matada. Ajá. Para pagarle. Aunque sea una cena con su vestido. Ay, sí, una cena en familia. ¡Ja, ja! Dice ella. Una cena en familia y los invitados. Vamos a darle el estudio. Ajá, que se lo vayan repartiendo. Ajá, para el estudio. Y después la Jenny se lo da a la Karen. Y ahí a la Karen, ¿qué? Y ahí a la Karen. Y ahí a la Karen que lo dejo así. Y después Marga lo vende. ¿El mío guardado no tiene usted, hermano? Yo lo guardé. Ahí me da pena ponerla. Por allí, grabada cualquier cosa. Ah, yo que... La primera vez que tuve algo de oro, que por cierto, no me gusta ponerme eso. Este... ¿Regalándola? Ya. No, una vez la niña me enfermó y no tenía ni cara muerta la vendí. De verdad. Ajá. Y esta palabra medicina, la niña me servía, así que... Ok. Yo, después de 15 años, no sé por qué me da pena ponérmelo. Es que yo digo, ya estoy vieja para andar en la niña. Ay, yo no sé qué dice ese anillo. ¿Ah? A mí me lo sé. Perdieron al anillo, va. Cuidando fuerza, lo compré de 18 años. Yo siempre fue mi sueño. Ah. Vaya, miren, se lo voy a poner pausa porque... Para que termine la limonada y cuando ya esté hecho se lo vamos a mostrar. Vaya, entonces... Miren, por allá están las... Muchachanas, porque... Bueno, y la Meli que no a tortear iba, pues... Es que no la pude tortear porque está bien aguada. Eh. Es que no es aguada, mamá. Mami se ha metido una chinita en el dedo, no puede tortear. Mmm. Entonces le llevo una chinita y ya me ha topado como en... Como en algo, en Meli, porque no es un guano. Ah, de verdad. Este... Y entonces no podía amasarla más y dije, guay, le dejaron. No puedo tortear porque está bien aguada. Y el guano puede tortear. Ah, ajá. Ah, pues, es que buena tortillera como sea. Eso sí, ajá. No, porque a la Jenny le tocó. La Jenny le tocó. Sí. Me dice que... Me dice que la seca, porque con la seca la viene durada. Ajá. Pero la apoyo, miren. Va, entonces, bicho, ya estuvo la limonada. Ah, pues repartan, fíjala. La Jenny la hizo. Ah, sí, también. Yo la Jenny, ajá. Yo la iba a aplicar el hielo. Vaya. La Meli echó el azúcar. Sí. Ay, chico. La Meli partía la limonada. Ajá. Ella lo fue a cortar. Todo fue aquí colaborar. Ajá. Todo colaborar. Yo vi la idea de que hicieran. Aquí todo ha sido una cadena. Ay, qué... Vamos a comprar. Vamos a... Le quedó dulce. No, no, no. Dulce. Ahí le vamos a dar el ok a la Jenny. Ah. Porque la Jenny ha fabricado el hielo. La Jenny quizás no me acuerdo cuando nos decía que la niña Norma iba a hacer arroz con frijoles a la escuela. Nosotros le decíamos. No, la Karen decíamos. No, la Jenny era. La Jenny era. Sí, o la Karen. ¿Quién era la que decías? ¿No te acuerdas? No. Es que era una de ellas que más que todo nosotros cuando iba a cocinar la niña Norma le decíamos. Aquí hay una de ellas más. Arroz con frijoles. Y nada más para que nos hablara así. Le decías. Este... ¿Vos vas a servir, Meli? Sí. Vos vas a servir. ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a comprar? El que quiera. La Abby. La Abby y yo. Son veloces. La Abby y yo. Bien, yo... Ah. Sí, es que por el sol. Igual de aquí también miras por... Allá estaba. Con Dios. Allá estaba enfrente de vos. Ay, ni la vi. Ahí está. Viste a ver. Este... Si quieres respalda los días. Puedes ganar. Ahí encanta la limonada. Amén. Gracias. Le atinamos. ¿Qué le llevé a un... Jenny venía. Ya tiene. Sí, todavía tiene. No, no, no. 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 Ya viene editado. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Y ya le digo. Usted escoja. No, no, no. No, no, no. No, no. I just. Yo no tengo dinero nada. ¿Usted va a poder? Vaya, entonces, así vamos a terminar esta serie. ¿Tambando limonadas? Ajá, tomando limonadas. Así que... Ay, gracias a... Bueno, primeramente a la niña Norma y a Don Humaro que nos permitieron... Estar aquí. Y luego pues a las muchachonas, que hasta ellas participaron. Sí, sí, sí. Ah, pues mañana, amor. Que de nuevo vengan, que a nadie les va a decir nada. Vale. Gracias. No vayan, decía la... Ajá, no, dijo la... La Meli... Sí, la Meli nos decía, no, es que a mí no les gusta. Ajá. No, gracias también por la oficialidad. Sí, está bueno. Para que nos pidas, porque a veces, aunque hay gente que lo mira fácil, pero, por ejemplo, digamos que a ellos no les gusta la cámara, pero a nosotros es... Dámelo. Es todo venir a incomodar. Ajá. Entonces ellos nos dan la confianza igual que el otro, que más que todo la mayoría de los del canal, para que entran a los videos y eso a nosotros nos ayuda y nos hace sentir más. Sí, porque ahorita como nos hemos sentido así en confianza, nos han salido fluidos los videos. Ajá. Nada que hacemos o si hacemos esto, nos vamos a... vamos a incomodarnos a ellos, nos vamos a sentir incómodos nosotros. Hasta ellos, o sea, han participado con bromas y todo. Yo siempre le he dicho a ellas, cuando quieran venir, vengan a las chicas o a todo el grupo. Y el otro amigo le caemos otra vez. Ajá. Vamos a ir a hacer algo de comer. Nos quedan todos viajando, no como a la noche, que avisarnos. Es que así fue de repente, que... No sé ya va a qué hacer. Es que a veces uno como que no tiene nada que hacer. O sea, no tenemos muchas ideas a veces. Ya que la Meli íbamos a andar cerca. Estamos pendientes de la Meli, pero igual, también tenemos que respetar y no solo venir... Solo decirle, vaya, decirles que mañana llegamos. Uno primero se le informa a las personas que pasan todo el día en la casa. Pero ya le hemos dicho a ella, cuando quieran venir, vengan. Así es. Muchas gracias. Gracias. Entonces, gracias también a los que estuvieron pendientes de toda la serie. Únanse entonces. Únanse de corazón. Únanse de corazón. . . . Vaya, así que Gracias a todos Y pues algún día vamos a venir otra vez A usar comidita por aquí Así que muchísimas gracias Y terminamos así, Eva ¿Terminamos esta serie? No ¿Cómo? Ya me olvido Ah, sí, terminamos esta serie Y como siempre diciendo Chicas Plus